Bienvenidos al canal, donde te informamos sobre lo último en noticias de Estados Unidos y del mundo. El giro de Biden hacia los combustibles fósiles es mala política, e incluso peor ciencia. Amigos entre los logros del primer mandato que promocionó estaban sus acciones para abordar el cambio climático. La reelección de Biden bien puede depender de la participación de los votantes jóvenes que se preocupan apasionadamente por el clima. Pero, de manera preocupante para Biden, una encuesta de Fusil Free Media and Data for Progress de esta primavera mostró una caída dramática en la aprobación de las políticas climáticas y energéticas del presidente, particularmente entre los votantes independientes y los jóvenes. La caída siguió a la decisión de Biden de aprobar el proyecto de perforación petrólea Willow en Alaska, rompiendo una promesa de campaña de poner fin al arrendamiento de petróleo y gas en tierras y aguas públicas. Una petición de Change.org instando a la administración a detener el proyecto ha alcanzado más de 5 millones de firmas. Otros 2,3 millones de personas enviaron comentarios a la Casa Blanca instando a Biden a rechazar el proyecto. Los videos de TikTok que critican el proyecto trajeron a más de 650 millones de espectadores. Cuando Biden aprobó el proyecto de todos modos, la joven activista climática Magnolia Meere escribió que la decisión se sintió como una bofetada y demostró un desprecio por las personas que eligieron a Biden. Las protestas estallaron frente a la aparición de la vicepresidenta Kamala Harris en el Stephen Colbert Show y la cumbre de conservación del presidente en el Departamento del Interior. Aunque Biden ha firmado importantes inversiones en energía limpia, la decisión de Willow no fue de ninguna manera una anomalía. Apenas tres semanas después de la decisión de Willow, el Departamento de Energía dio la aprobación final para una enorme terminal de exportación de gas en Alaska. Esta no es solo una mala política de Biden. Es mala ciencia. Como sabemos compañeros, la eliminación de las emisiones de gases de efecto invernadero requiere no solo generar energía renovable, sino también eliminar gradualmente los combustibles fósiles. Un primer paso mínimo es dejar de construir nueva infraestructura de combustibles fósiles, ya que bloquea las emisiones de gases de efecto invernadero durante la vida útil de la infraestructura, que a menudo dura décadas. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y los socios de la sociedad civil han presentado este caso en una serie de informes. El Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, IPCC, señala el efecto de bloqueo de emisiones de la nueva infraestructura de combustibles fósiles en su informe más reciente. Esta conclusión también está respaldada por varios estudios académicos. Sin embargo, la administración de Biden ha aprobado más permisos de perforación de petróleo y gas en tierras públicas que la administración de Trump durante un periodo de tiempo equivalente. Están permitiendo una construcción masiva de terminales de exportación de petróleo y gas en la costa del Golfo y han aprobado otros proyectos de combustibles fósiles nocivos como el oleoducto Mountain Valley. Incluso el mayor logro climático de la administración Biden, la Ley de Reducción de la Inflación, ordenó arrendamientos de petróleo y gas en tierras y aguas públicas como condición para los arrendamientos de energía renovable y ofreció subsidios para tecnologías peligrosas de captura y almacenamiento de carbón, CCS, no probadas para prolongar la vida de la industria de los combustibles fósiles. Una regla sobre la limitación de las emisiones de las plantas de energía eléctrica que la Agencia de Protección Ambiental, IPA, por sus siglas en inglés, probablemente proponga pronto también se basa en la tecnología CCS. Pero si la ciencia no mueve a Biden, tal vez la política lo haga. La indignación se ha ido acumulando entre los activistas climáticos, y más ampliamente entre los jóvenes, desde los primeros días de su administración. En junio de 2021, la Casa Blanca fue bloqueada dos veces por manifestantes climáticos indignados por las revelaciones sobre la influencia corruptora del gigante petróleo Exxon en las negociaciones sobre la Ley de Infraestructura, Inversión y Empleo. Unos meses más tarde, en octubre de 2021, las comunidades en la primera línea de la construcción de combustibles fósiles en Estados Unidos, y sus partidarios, que se cuentan por miles, se manifestaron en la Casa Blanca durante varios días para exigir que Biden tome medidas ejecutivas para poner fin a la era de los combustibles fósiles. La aprobación de la ira no apaciguó a los críticos de justicia ambiental y climática de Biden. La Alianza por la Justicia Climática criticó públicamente los compromisos dañinos del proyecto de ley, mientras que la red ambiental indígena creó hojas informativas que explican sus graves defectos. Biden, en resumen, está alienando a electorados clave en su base. El movimiento Sunrise, liderado por jóvenes, emitió una dura advertencia a Biden, el voto de los jóvenes es vital para los demócratas si esperan ganar en 2024. Biden todavía tiene la oportunidad de recuperar esa confianza al revertir el rumbo de los combustibles fósiles. Puede ordenar a las agencias federales que dejen de apelar las decisiones judiciales que revocan los permisos para proyectos controvertidos como el oleoducto Mountain Devil. También puede ordenarles que dejen de emitir permisos para nuevas infraestructuras de combustibles fósiles. Puede usar su poder ejecutivo para prohibir las exportaciones de crudo. Lo mejor de todo es que puede declarar una emergencia climática, desbloqueando una amplia gama de poderes para la transición de Estados Unidos de los combustibles fósiles. Biden aún puede tomar medidas decisivas en defensa de las personas y el planeta, y tal vez también salvar su carrera política. Y tú dime, ¿qué opinas? Y en esta otra noticia mis amigos. Musk advierte sobre vientos en contra económicos, dice que la FAT tardará en bajar las tasas. El CEO de Tesla, Elon Musk, advirtió el martes que la economía se enfrentará a un año desafiante y dijo que la Reserva Federal será demasiado lenta para reducir las tasas de interés a medida que empeoren las condiciones económicas. Musk fue entrevistado por Deberfebvre de CNBC después de la reunión anual de Tesla y le preguntó a Musk cómo la política de la FAT hará que sea un año difícil para Tesla. Musk respondió que será un año difícil para todos, no solo para Tesla y lo atribuyó a las recientes subidas de tipos de la FAT para frenar la inflación obstinadamente alta. Puedes pensar en subir la tasa de la FAT como una especie de freno en la economía, francamente. Hace que muchas cosas sean más caras, ciertamente cosas que se compran con crédito, dijo Musk. Pero luego tiene efectos posteriores incluso en cosas que no se compran con crédito. Musk explicó que si los pagos del automóvil o el pago de la hipoteca de su casa absorben más de su presupuesto mensual, entonces tiene menos dinero para comprar otras cosas. Entonces, en realidad, afecta todo, incluso aquellos que no se compran en una línea de crédito. Mi preocupación con la forma en que la Reserva Federal toma decisiones es que simplemente están operando con demasiada latencia, continuó Musk. Básicamente, los datos son algo obsoletos. La Reserva Federal tardó en aumentar las tasas de interés y ahora creo que tardará en bajarlas. A principios de este mes, la Reserva Federal elevó las tasas de interés por décima vez consecutiva y la tasa de referencia de los fondos federales se encuentra ahora en los niveles más altos en 16 años. Pero el Banco Central señaló que puede pausar más aumentos de tasas y que los futuros movimientos de política monetaria dependerán de la información entrante. La declaración posterior a la reunión de la FED señaló, al determinar hasta qué punto puede ser apropiado un endurecimiento adicional de la política para devolver la inflación al 2% con el tiempo, el Comité tendrá en cuenta el endurecimiento acumulativo de la política monetaria, los retrasos con los que la política monetaria afecta la actividad económica y la inflación, y la evolución económica y financiera. El comunicado omitió una frase que se había incluido en el comunicado anterior anunciando un aumento de tasas, en el que el Banco Central indicó que puede ser apropiado un endurecimiento adicional de la política para llevar la inflación a la meta del 2%. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo en una conferencia de prensa posterior a la reunión que hoy no se tomó una decisión sobre una pausa, pero enfatizó que ya no estamos diciendo que, anticipamos, y reiteró que la decisión de la FED las futuras decisiones políticas serán impulsadas por los datos entrantes, reunión a reunión. Y tú dime, ¿qué opinas? Gracias por visitar el canal, suscríbete para más contenido, activa la campana de notificación para que estés al DIA con lo último en noticias de Estados Unidos y del mundo.